Anteriormente en Batman Arkham Knight... Luciérnaga. Hoy las llamas purificarán esta edión de ciudad. El patrón de mutilación parece ser idéntico al del anterior víctima. Así pues, parece ser que hay un asesino en serie suelto en las calles de Gotham. Prudimos el contacto con los bomberos de la Diecisiete. Slade. Soy Deathstroke. Y voy a por ti. Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero. Soluciona el último enigma de esta ciudad y entonces pelearé Batman. Pero no me vale antes. Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Gotham City. Aquí seguimos con el Caballero Oscuro. Ya sabéis que tenemos que terminar aún las historias secundarias, las relaciones secundarias. Antes de terminar con la principal que ya está ahí cerquísima. Estamos en un 95% de la historia principal, de hecho. Así que hoy vamos a empezar directamente con Lucierna. Que es quizá el que se nos está escurriendo un poquillo más. Hemos estado a puntito de pillarle y las dos misiones que he hecho yo fuera de cámara. Estuve también muy, muy cerquita. Así que hoy tiene que caer sí o sí. Así que venga, Lucierna. Así que sé que estáis ahí dentro. Está clarísimo. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a volver a la cárcel. Pues no va a ser posible esa promesa que te hizo. No va a ser como la última vez. Ven aquí, capullo. Perfecto. Vas a recibir la paliza del siglo. No, esta vez no te vas a escapar. ¿Vamos a utilizar el propulsor para llevarle a la comisaría? Sí. Qué grande, tío. Es la comis... No. ¿Dónde la has llevado, tío? Ah, sí. Sí, será que la has llevado directamente a la comisaría. Creo que no. Eso está hecho, Cass. Vamos a por el siguiente, que va a ser el asesino. Alfred, he identificado a la víctima. Franklin Acardo. Su historial es un catálogo de delitos relacionados con estupefacientes, señor. Es carne de presidio desde muy joven. Cumplía 20 años en Blackgate cuando lo pusieron en libertad por supuestos problemas cardíacos. Se trasladó a Little Rock, Arkansas, que es donde se denunció su desaparición. Coteja este con los otros. A ver si encaja. Otro más que desapareció fuera de Gotham. Le envío la información. El circo de lo extraño. Ha pasado por todos los lugares donde desaparecieron las víctimas. Consígueme una lista de nombres asociados. El circo lo dirige un personaje sospechoso llamado Laszlo Valentin. Busca propiedades vendidas o alquiladas por el sospechoso. El señor Valentin arrendaba un salón de belleza aquí en Gotham, pero el contrato expiró poco antes de la construcción del Wayne International Plaza. Vale. Envíame la ubicación. Ese es. Voy a acabar con esto. Perfecto. Por fin. Después de no sé cuántos cadáveres que nos hemos tenido que encontrar por ahí, vamos a poder darle caza al capullo este. ¿Es aquí? Sí. Pretty Dolls Parlor. Una tienda muñequita, se supone. Mira, que de hecho, aquí es donde está lo que me faltaba a mí para conseguir de Enigma. Ahora lo vemos. ¿Para dónde tenemos que ir? Por aquí. Vale. Y esto se abre así fácil y ya está. ¡Eh! ¡Míralo! ¡Ese es! Espérate tú que tiene alguien ahí encima, tío. Espero que siga vivo. Quien sea. No es que cantes muy bien, ¿eh, colega? ¡Míralo! ¿Qué cojones? ¡Se acabó, Valentín! ¡Déjalos ir! No, 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 no. Pig no ha terminado aún. Es tan singular e inocente. Está hecha unos zorros. Pig la hará mejor. No, no lo vas a hacer. Hará mejor a todos. ¿Os habéis fijado que... Se acabó. Pero Pig puede arreglarte. Serás perfecta, como todos los demás. Estás loco. Pero completamente. ¿Y tú? He venido a por ti. Mal, mal, mal. Pig es la arcilla. Pig es como Dios. Pig nos arreglará a todos. Creo que no. ¿Os habéis fijado que uno de los bomberos está en la celda? Me faltaba precisamente uno. Y debe ser ese, ¿no? ¡Ey, ey, tranquilo! ¿Pero qué narices le has hecho, tío? ¿Qué tambres vas a tocar tú? ¿Dónde se ha ido el capullo este? Allí, vale. Tenemos que abrir la puerta. Arriba, preciosa, no podrá contigo. Es como si fuesen inmunes el dolor. Debo impedir que vuelvan a levantarse. Pues... ¿Cómo hacemos eso, tío? A ver... Se supone que debería estar noqueado del todo así, ¿no? La estroza. Me cago en el maldito pirado este, tío. Hay que noquear a todos, pero completamente, para que no se puedan levantar. No tirarlos al suelo y ya está, sino noquearlos. A ver, tú el primero. O la primera. Depende de a quién le preguntes. Vale, este fuera. Un fuera también. No, hay que noquearlos. Es decir, como ha dicho Batman, son inmunes al daño. Al dolor. Entonces, hay que noquearlos del todo en el suelo. No es como a un matón o a un miliciano de estos. Sino que... Hay que destrozarlos del todo. Sí, ven aquí, que vas a recibir una buena paliza. Está pinzao, chaval. Dios. Estás muy mal, ¿eh? Destrúyelo y papi lo reconstruirá. ¿Qué narices le ha hecho a toda esta gente? ¿Y dónde en el narices los ha sacado, tío? Eso digo yo, basta ya, capullo. Mejor cielo. ¡Oh, capullo! No nos han podido parar los cuchillos, tío. Mata, mata. Papi está ahora, te vaso. Ahora sí. Y ese pa' ti, capullo. Va, 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 va. Ah, pero... ¿Noqueados no le puedo llegar a dar? Bueno, pues nada, vamos a intentar dejar a todos estos en el suelo, tío. Vale, ya sé lo que voy a hacer, que tenemos un combo que precisamente me lo está sacando ahí para cargarnos a todos los que estén en el suelo, tío. ¿Por qué no lo ha hecho? Sí, 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 papi. Perfecto. Levántate, corazón. ¿Qué narices te pasan la cabeza, colega? Sí, sí. Eso es. Con orgullo. Pa' ti. Ahora sí, ¿me va a dejar hacer el combo? No, no. Es que lo que le está haciendo es romperles el brazo. Con eso también se les noquea. ¿Vale? No me acuerdo cómo se hace el del suelo. Oh, capullo. Desarmar y destruir es lo que estoy haciendo. No. Joder. Por saco que dan, tío. Pa' ti. Venga, uno menos. Otro menos. Y pa' ti, capullo. Venga, perfecto. Ya solo nos quedan dos. Uno. Pa' ti. Pa' ti. Pesao. Y ahora ya está. Ven aquí. ¿No me deja tirarle con el... Gancho? ¿Qué vas a hacer ahora? Que no. Ahora. ¿En serio, tío? Es que encima esquiva todo lo que le tiro. ¿Qué narices...? ¿Puedo tirarle algo de esto? ¡Sí, te hará hermoso! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Se acabó! Lunático. A ver, espérate un segundo. ¿Se puede rescatar a todos estos de aquí? Creo que sí, porque es que ya os digo que hay uno de los bomberos ahí. Esto no sé si servirá para abrir la... ¡No te vayas, por favor! No, tranquila. Si os quiero sacar a todos de ahí. Mira, eso es. ¿Abiertos? Sí. Vale. Vamos a hablar con el bombero, porque... Es el último... ¡Ah, no! ¡Es un médico! Vale. Pues nada, vamos a pillar a este y nos piramos de aquí, ¿no? Y ya está, directamente. No sé dónde está el bombero que me falta. Tengo que buscarlo. Venga, capullo. Que te están esperando en la comisaría. Vamos allá. Allá vas, valente. No, no encierres a Pig. Madre, no estará complacida. Y ahí tenemos también a Luciérnaga. El que estoy de pie es Luciérnaga. Ah, no, está saltando. Claro que sí, campeón. Venga. Bueno, el caso es que ahora... Tenemos para enfrentarnos a Slade. Básicamente porque ya he conseguido acabar con todas las torres de vigilancia, todas las bombas y todo. Así que vamos a acercarnos a enfrentarnos a él. Venga, vamos a por él. Vamos, que otro caga igual que el caballero de Arkham, ¿verdad? Todos los que se han enfrentado a mí y han sobrevivido, que los derroté después. Pues esta vez no. Esta vez no es ley. Esta vez el que va a caer vas a ser su. Vale, el caso es... Os estáis fijando, ¿verdad? Es exactamente igual que el del caballero de Arkham, tío. De tocho me refiero. Con eso es suficiente, ¿vale? ¿Verdad? Otro menos, perfecto. Espérate que nos va a venir un cobra por aquí, por la izquierda. A ver si le podemos pillar también por la espalda a este. Sí, le vamos a poder pillar. Venga, tira, 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 tira. Perfecto. Venga, fuera. Bien, 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 bien. Uno menos, perfecto. No me sacarás nada, Batman. Aún tengo uno bajo control. Vale. Me van a pillar aquí, así que... Vamos a empezar a darle caña y ya está, directamente. De mí no vas a poder escaparte. No vamos a escaparnos. Te vamos a encarcelar, capullo. Va a ser que no, capullo. La puntada va a ser el de atrás, ¿vale? Nos tenemos que pirar por el de atrás. Porque ese te fija y da igual que te muevas que te enchufa. Míralo. Tenemos que cargarnos ese cobra antes de terminar con el tanque de destro. No. Oh, mierda, me ha pillado. Vale, pues ven para acá. ¿Os habéis fijado? Eh, bueno, con mi vida no sé si lo veréis. De hecho, quito un momento la cam para que lo veáis. Le queda nada de vida, eh. Pero nada. Ahí te tenemos, capullo. Venga, a tomar por saco. Pues vamos a centrarnos en nuestra principal prioridad. Como ha dicho Batman. Destro. ¡Oh! Cabrón. Venga, ahí te lo comes. ¡Ay, mierda, se ha ido al muro! Putada. Bueno. Cara a cara. Mira, no le queda nada de vida, ¿verdad? Sí, 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 sí. Salda y capullo que vamos a tener fiesta. A tomar por saco. Déjame darle. Que yo quiero darle más, tío. ¿En serio? Simplemente. Joder, a mí me ha gustado un enfrentamiento más... Más duro. Bueno. Pues es lo que hay. Ha sido bastante más... ¿Cómo decirlo? Sencillito de lo que yo me esperaba. Pero bueno. Vamos a llevarla a la comisaría. Que todavía queda un par más por encarcelar. Ya, claro. Exacto. No. Te mataré, Batman. No. Si aparece alguien dispuesto a pagar el precio. Ah. Este barquero ya no necesita que le paguen. Te llevaré al otro lado gratis. Otro fuera. ¿Te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Igual no te quedan prisioneros cuando vuelvas. Pues mira, así nos quitas un peso encima. Míos, chavales. El tío Slade os trae otro cuento desde las trincheras. Pedidle que os cuente el de las fosas comunes. Es buenísimo. Maldito Joker, tío. Vale. Tenemos información de Arrael. Pues vamos para allá. La policía informa de un símbolo del murciélago en llamas sobre la señora de Gotham. Arrael está listo, señor. Estoy listo para afrontar tu último desafío. La prueba final. El más duro hasta ahora. Era de esperar. Han ido aumentando todos en dificultad. Venga. Pues vamos a afrontar el último desafío. A ver si Arrael está a la altura. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Recordad que no me pueden tocar y... Incluso con Batman me ha sido bastante difícil, anteriormente, evitar que estos capullos me toquen. Vale. Mar por saco. Tú quieto. Capullo. Bien. Quedan pocos, ¿eh? Fuera. Perfecto. Completado, Batman. Ahora tienes que tomar tu decisión. Te felicito, Arrael. Has pasado la prueba. Te avisaré cuando haya tomado una decisión. No hay nada que plantearse, Batman. Ya estoy listo. Yo decido cómo va esto, no tú. Exacto. A cada momento que desperdicias, Gotham cae más y más en el abismo. Decide pronto o estará irremediablemente perdida. No, tío. Las veremos cuando sea oportuno. La identidad de Arrael. Su verdadero nombre es Michael Lane. Era agente de policía, pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales. Y, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra. Ahí debió de ser cuando ingresó en la Orden de San Tomás. Esto cada vez es más inusitado, señor. El vato ordenador ha detectado una irregularidad en la fisiología de Lane. Nunca he visto nada igual. Cargo los datos a la torre del reloj. Podría analizarlos desde ahí. Ciertamente. Pues entonces ya sabéis a dónde nos toca ir, que de hecho la tenemos aquí al lado. Así que vamos para allá. ¿Qué crees que encontraremos en el cerebro de Arrael, Batman? ¿Quién sabe? Tal vez un bufón maligno. Estoy enviando los datos de Michael Lane. No soy neurólogo, señor, pero podría aseverar sin vacilación que eso no parece formar parte de un cerebro. Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el óvulo temporal. La región del cerebro donde se almacenan los recuerdos. Bueno, yo voy a decir un chip, ¿vale? ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo. Arrael. Protector de la fe. Defensor de la pureza. La orden de Sandumas lleva más de 500 años protegiendo OTAN. Y es tu deber jurado continuar nuestro legado. Llevas años estudiando al Caballero Oscuro. Aprendiendo todas sus estrategias. Analizando sus tácticas. Perfeccionando sus movimientos. Ahora debes cumplir tu misión. Busca a Batman. Demuestra que eres su digno y fiel sucesor. Solo cuando te hayas ganado la confianza del murciélago, serás capaz de alcanzar tu destino. Sus intenciones parecen sinceras, señor. ¿Estás sugiriendo que han manipulado sus recuerdos? Eso es. Alfred, recuerdo este símbolo de Arkham City. Es el lenguaje sagrado de la orden. Han implantado marcadores en los recuerdos de Lane para modificar su comportamiento. Si puedo encontrar el resto de marcadores, podré reconstruir la onda y revelar el mensaje. Vale. Eso es lo que nos toca hacer ahora. ¿Eh? ¿Y esto? Al analizar el indicador, he reconstruido parte de la onda. Funciona. Vale. Hay que seguir buscando esos códigos. Esos marcadores. He recuperado una parte más de la onda. Pero faltan más, ¿verdad? Pues sí, vamos. A ver... Ah, ahí. El plan en templario estoy con la lanza. Solo me queda encontrar otro indicador y analizarlo. Listo. La onda está completa. Creo que ya puedo escuchar el mensaje. Pues vamos a ello, ¿no? El caballero oscuro se interpone en nuestra causa. Impide que el mal de Gotham se enfrente a la justicia divina. Cuando hayas probado tu valía, espera tu oportunidad y acaba con él. Toma tu lugar como nuevo guardián de Gotham. Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad. Así que esa es tu idea. No son de los que miden sus palabras, ¿verdad, amo Bruce? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará. Lane. Lane murió. Soy Azrael, caballero de la Orden de San Dumas. La Orden te ha mentido. Te ha robado la voluntad. Mientes. Entorpeces la auténtica justicia. Estamos en el mismo bando, Michael. No. ¡No! Sé quién soy. Soy consciente de mis actos. En ese caso, es tu elección. Protector de la fe. Sabes lo que se debe hacer. ¿En serio? Toma la espada. Cumple con tu destino. La hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. No nos ha lavado de cerebro que le han hecho este hombre, tío. La espada mola, ¿eh? De todo hay que decirlo. Pero no lo vas a hacer, ¿verdad? Hostia, tío. ¿En serio? Se interpone en tu camino. Gotham será tuya. Matar a Batman o romper la espada. ¿Qué va con Batman? Mátalo. Gotham merece justicia, pero no seré yo el que vierta sangre inocente. Bien hecho. Y ahora, ¿podemos salir de aquí o qué es lo que quieres hacer? Ah, sí. Salir de la torre del reloj y ya está. Directamente. ¿Has hecho lo correcto, Michael? Solo sirvo a la voluntad de Dios. La orden debe responder por lo que me ha hecho. Pues sí. Me parece muy correcto, tío. ¿Vale? Y tenemos por fin información. Un coche de patrulla de la policía ha informado del ataque de un grupo de matones a un reen cerca de los muelles de Falco. Podría tratarse de otro de los bomberos del parque 17 desaparecidos. Pues por fin vamos a poder rescatar al último de los bomberos. Luego quedaría el jefe, si no me equivoco. Así que corriendo vamos a rescatarle. No esperaba ver a nadie. Y menos a ti. Eres la última persona que vio al jefe. ¿Qué pasó? Estaba atrapado cuando el camión se estrelló. Notaba las llamas derritiendo las botas y abrazándome los pies. Entonces se rompió la ventana de arriba y apareció el jefe para sacarme. El camión iba a explotar, pero no se rindió. Se lo llevaron a la sede de Metrovisión. Tienes que ayudarle. Vale, pues allí es donde nos tenemos que dirigir. Así que vamos echando leches antes de que... Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, pero espero que no le hayan hecho nada y lleguemos a tiempo, tío. Mira. Qué capullos. En cuanto terminemos con todos estos, le vamos a dar una paliza a todos esos que le están dando de leches, tío. Hay un montón, ¿eh? Las cosas como son. ¡Oh! Ven aquí. Joder, macho, me ha pillado. Vale, uno menos. ¿Y tú dónde ibas? Otro menos. Hemos hecho ya nuestra carta de presentación. Saben que estamos aquí, pero eso no va a cambiar nada. Vamos a darle caña rápido antes de que venga algo más. Sí, que te lo has creído tú. Uno fuera. Dos fuera. Y arriba otra vez. ¿Cuántos nos quedan? Nueve. Es que son un montonazo, tío. Maldito lucierna en sus planes. Vale, uno menos. Fuera, 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 fuera. Y otros dos. ¡Ey! Caído. Otros dos fuera. Nos quedan seis, ¿eh? ¿Viene alguno hacia aquí? Sí, viene uno. Ah, no, pero se da la vuelta. Va, 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 va. A ver. Uh, espérate. Espérate que me voy a meter aquí. Cuidado porque este está mirando las rejillas de ventilación. Venga, perfecto. ¡Mierda! Pues sí. Vamos a acabar con todos los demás. ¡Oh, mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! Ahí va a dar el cabullo, tío. No puedo liberar al bombero sin asegurar primero. Eso es lo que estábamos haciendo, Batman. Asegurar la zona. ¿Estás bien? Por suerte, sí. Sus hombres la estiman, Capitán. Confían en usted. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Sé que haría lo que fuese por ellos. Aunque eso significase colaborar con un pirómano. Usted dio Luciernan a los códigos de acceso y las direcciones de los edificios abandonados. Me aseguré de que estuvieran vacíos. No hubo heridos. Puso en peligro a sus hombres. La ciudad nos estaba dando puerta. No podía permitirlo. No podía. Y mientras hubiese un pirómano suelto en Gotham, sus hombres conservarían el empleo. Tienen familia. Arriesgaron su vida por esta ciudad. Les hice una promesa. No podía romperla. Lo entiendes, ¿verdad? La policía va a querer interrogarlo. Exacto. Esa es la idea. Ya sabéis que se habían quedado sin trabajo. Habían empezado a despedir a los bomberos. Y entonces él... Tenés que siento, jefe. ...ha buscado la forma de que les necesitase. Un viaje en el coche de Batman. Mi hija se pondrá celosa. Ya, claro. Hasta que descubran lo que has hecho. Bueno, jefe. Creo que te va a tocar dar unas cuantas explicaciones. Procura que no se enteren los hombres. Quiero ser yo el que se lo diga. Tienes razón. Se lo merecen. Me da pena ahora a todos estos porque... Vinieron a ayudar a la ciudad... Y todo fue por un engaño. En fin. Nos queda un villano por encerrar. Ya sabéis cuál es, ¿no? Riddler. El que más ganas le tengo de todos. Y el que... Es el último. En... En nuestra lista. Así que... Vamos a coger lo que os he dicho. Donde la tienda de las muñequitas estas. Donde estaba el pirado de los asesinos. Oye, de los asesinatos. Y pillo un trofeo y un enigma que me quedan ahí. Y nos vemos con Riddler. Los has resuelto todos. Vaya, vaya, vaya. Al final ha resultado ser un detective competente. El caso es que nos va a tocar darte una buena paliza, Riddler. Es que una y otra vez suelo sobrevalorar tu estupidez. Ya, claro. Qué ganas tengo de partirle la gala al tonto a las narices este. Vamos para allá, pero vamos. Sin perder tiempo. Entre la cantidad de gilipolleces que ha dicho a lo largo de la historia. Y todo lo que he tardado en conseguir sus trofeos y completar los enigmas. Es que las ganas que tengo de destrozarle la cara al tonto este a las narices son muy serias. Así que vamos, Riddler. ¿Y eso? Ah, vale. Que va a subir, ¿verdad? Vamos allá. Que comience la fiesta. Bien, caballero oscuro. Parece que te has ganado el derecho a morir presa de mis manos mecánicas. Pero dejemos esto, claro. No estamos igualados. Es más, no hay ni un atisbo de que puedas ganar. Me gustaría poder decir que esta rivalidad nuestra la encuentro intelectualmente estimulante. Pero lo cierto es que hace tiempo que me aburrí de ti. Cuando te mate, podré al fin dedicarme a otras metas más edificantes. Cuando acabamos aquí van a terminar la carta, ¿no? Ni se te recordará. Prepárate para la desintegración. ¿Cómo que hora de cambiar? ¿Qué es eso de hora de cambiar? Creo que... Siendo más inteligentes que tú. Te he derrotado y me perteneces. Estos... Espérate. ¿Hay alguna forma de cargar? Menos porque si os acordáis... Espérate que de ahí viene algo. ¡Ah, Catwoman! ¡Qué grande! Estabas ya echando de menos a Catwoman, de hecho. Aquí no pintas nada, gata. ¡Ja, ja! Edi, cielo, me has invitado tú, ¿recuerdas? Y después me has sacado a un asiento. Exacto. ¿Te crees más inteligente que yo? Ni que fuese desagradecida. El caso es que os iba a decir justo que... Cangoman era la que se cargaba a los rojos... Y Batman a los azules. Así que... ¿Pero el caso es que ahora son todos rojos o qué pasa? Ah, mira. Ahí empieza a cambiarlos. Si no ha dicho nada, idiota. Me gusta haberle desesperado, ¿eh? Mola mucho. A ver, azules. ¿Qué vais a caer? Y ahora es el momento de Catwoman. Ya están todos, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué? ¿Algo que añadir? Cómo no. ¿Podemos cambiar? No podemos hacer inmediato. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te lo has creído tú? Ni son indestructibles, ni tú eres superior. Se le ve un poquito desesperado, ¿verdad? A Ridler, digo. Vale, momento de cambiar. No perdamos más el tiempo. Eh, ¿por qué se...? Responde al acertijo. Yo creo que los tiene programados para que se metan en medio a dar por saco, ¿eh? Sinceramente, macho. Porque se meten todo el rato los malditos azules en medio. Tocó un poco bastante la nariz. No deberías estar aquí. No deberías haber llegado tan lejos. No dármelo puesto tan fácil. Quizás si no hubieses tocado tanto la moral, no hubiésemos tenido una motivación tan grande por acabar contigo. Básicamente. Tuyo, Batman. Pues creo que lo acabamos de hacer. Venga. Vamos corriendo antes de que se vente cualquier cosa. Ahí está. No solo lo creo, sino que lo sé. Y esta se ha acabado, Ridler. ¡Cabrón! Maldito tramposo de las narices, tío. Tenía lo suficiente con tocar la moral de la forma que lo hace. Es que encima tiene que hacer trampas. ¡Cómo no! Vale, vamos a empezar a acabar con los capudos estos. ¡Cambio! Sí, ¿verdad? ¡Buena! ¡Oh! Vale. Esto le he dado cuando estaba cambiando y no me ha dado el calabrazo. ¡Cambio! Claro que lo está. Siempre lo está. ¡Cacullo! Vale, este fuera. Y ahora cambio. Ya está. ¿Cuál de los dos tiene que entrar ahora? Azul, Batman. Deberías de saberlo ya, porque somos superiores a ti. Bueno, porque Batman es el mejor detective. A tomar por saco. Creo que tienes un acto de la preparada, Ridler. En la comisaría. Y creo que no te va a gustar tampoco. Y muy grande al final, Capcoman, ¿eh? Viniendo a ayudar. Sí, señora. ¡Selena! Gracias por tu audaz e infartante rescate. ¡Qué valiente eres! Estaba bajo control. ¡Claro que sí! Ahora sí, una buena damisela y besa a tu galante héroe. Creo que no. Así no va. Contigo nunca se puede. No, no va. Nunca más. ¿Qué quieres decir con eso? Que esto es el fin, Selena. No podemos. No puedo. Volveré a verte, ¿verdad? Nadie lo hará. Gotham necesita algo peor que yo para defenderla. Un nuevo mito. Una leyenda más poderosa de lo que puedo ser yo ahora mismo. Una leyenda que solo puede surgir de las cenizas. De Batman. No lo puedes hacer tú solo, Bruce. Hay cosas que son así. Es lo que hay, ¿verdad? Llamas y me necesitas. No. Lo sé. Solo quería decírtelo. Vale, pues ahora sí vamos a llevar a Rilder a su nuevo hogar. Adivina, adivinanza. Que es verde, presuntuoso y se ha llevado una tunda. Mira qué jocoso. No necesito un abogado, guardia de seguridad con ínfulas. Me representaré solo. Ya. Como si te fuese a servir de algo, Rilder. Se te olvida, Murciélago Mentecato, que cada vez que resuelves uno de mis puzles, aprendo un poquito más acerca de ti. Pronto te prepararé un acertijo que te dejará muerto. No, va a ser que no. Y con esto, gente, dejamos el trabajo en Gotham por hoy. Ya hemos conseguido completar todas las misiones secundarias. Todos los villanos que tenían que ir a la cárcel lo han hecho. Y nos queda la prueba final, la misión final. E ir a encontrarnos con nuestro destino. O con el destino de Batman, mejor dicho. Espero que os haya gustado. Un saludo muy grande. Y os espero a todos mañana en esa misión final. Hasta luego.